La red internacional de falsificadores de medicamentos también comercializaba fármacos de uso exclusivo en hospitales, específicamente en terapia intensiva y quirófanos, según identificó la AGMED, la policía lista operativos para sacar medicamentos ilegales. Recordemos que la policía desarticuló hace cinco días una parte de la red internacional de falsificadores de medicamentos que tiene una fábrica artesanal en desaguadero de la parte peruana, según la investigación. La directora de la AGMED descentralizada del Ministerio de Salud se presentó ante autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para hacer una lista de todos los fármacos que fueron incautados. Solicitó llevar muestras para definir por laboratorio los componentes de cada uno de los lotes. Entre los medicamentos que fueron observados por la AGMED, también se encuentran antibióticos, diuréticos, psicotrópicos, sueros abortivos, reactivos para hacer diagnóstico, entre otros. De los 100 tipos de fármacos que fueron decomisados, la AGMED dio a conocer 42 de sus nombres. Entre ellos están, y para que tome sus previsiones, el quenacort en antibiótico, impelnemen en antibiótico, diprospan, femitil, metilepredsilona, etilefrina, bioelectro, albúmina, que es de uso hospitalario, vancomicina, fervotamina, dexametasona de hormonas sin permiso de circulación en el país, gravol, fenitoína, multiprox, cotrimoxazol, propofol de uso hospitalario, ceboflurano, también de uso hospitalario, ranitidina, dimenidranato, omeprazol, claritromicina, meloxicam, ciprofloxacina, claritromicina, acitomitricina, piralvex, aciclovir, ganciclovir, fenol, vaporuf, remifentanilo, de uso hospitalario, ergometrina, metronidazol, poligelina, también de uso hospitalario, fentalino, meropenem, eritromicina, diclofenila, diclofenaco, tetramicina, moduretic y ketorolaco. Vamos conociendo más sobre este tema, porque la AGMED de la lista ha quedado a conocer de fármacos que se encuentran falsificados, tres de ellos ni siquiera tienen permiso de circulación. En la lista de 42 medicamentos que dio a conocer el AGMED de la pasada jornada, tres fármacos no tienen permiso de circulación en el país por los efectos secundarios que dejan en la salud de los que lo consumen. Se trata del antibiótico vancomicina, el diurético, fervotomina y la dexametasona, que son hormonas. Según investigaciones de España, señalaba, comicina se usa para tratar la colitis, que es la inflamación del intestino causada por ciertas bacterias, que podría ocurrir después del tratamiento con antibióticos, pero en ese país europeo se prohibió su uso porque produce alteraciones en las bacterias que forman la flora intestinal. En cambio, el diurético, fervotomina, no tiene antecedentes de efectos secundarios, pero la AGMED no dio la autorización para su venta en el país. Respecto a la hormona dexametasona, el medicamento es similar a una hormona natural producida por las glándulas suprarrenales. Por lo general, se usa para reemplazar este producto químico cuando el cuerpo no fabrica suficiente. Alivia la inflamación y se usa para tratar ciertas formas de artritis, trastornos de la piel, problemas de sangre, riñón, ojos, la tiroides y los intestinos. También se usa para tratar ciertos tipos de cáncer. La responsable de la AGMED, Patricia Támez, informó que se realizan controles para evitar la venta de medicamentos sin permiso. Fue el caso de la albúmina humana, que se encontró vendiendo en una farmacia cerca del complejo de hospitales de La Paz.